Hola Haruhistas, continuamos con estas reseñas de la melancolía de Haruhi Suzumiya. El día de hoy platicaremos sobre el Día de Sagitario, un capítulo donde la Sociedad para el Estudio de la Informática buscará vengarse de la Brigada SOS y recuperar la computadora que Haruhi les robó mediante chantajes durante el inicio de la historia. El capítulo comienza con una escena donde vemos a la Brigada en naves espaciales, alistándose para una batalla estelar, bajo las órdenes de su comandante, Haruhi Suzumiya, pero ¿cómo fue que llegamos aquí? Todo comenzó una semana antes, cuando la Sociedad del Estudio de la Informática llegó al salón de la Brigada SOS, esto para retarlos a un duelo, cosa que fue una mala elección de palabras, ya que Haruhi al escuchar esto le daría una patada en la cara al presidente del club, sin embargo, después nos aclararían que el duelo sería en un videojuego, un simulador de batallas espaciales que la Sociedad de Informática había desarrollado. Si ellos ganaban, Haruhi debía de regresarles la computadora que les robó, pero si la Brigada ganaba, ellos les regalarían una laptop a cada uno de los miembros. Haruhi aceptó la apuesta, además de incluir a Nagato en el trato. Si la Brigada perdía, Nagato pasaría a formar parte de la Sociedad del Estudio de la Informática, pero tras los reclamos de Kion, Haruhi terminó por aceptar que la Sociedad del Estudio de la Informática podría elegir a cualquiera de los miembros femeninos de la Brigada, incluida ella misma, idea que asustó a los retadores. Mientras caminaban de regreso a casa, Kion le pidió a los miembros de la Brigada que no usaran sus poderes para hacer trampa, ya que creía que sería bueno si perdían, ya que Haruhi podría aprender una lección. Sin embargo, Koizumi le dijo que perder podría implicar la creación de un espacio cerrado, aunque Kion le aseguró que eso no iba a pasar. Así fue como Koizumi le dijo que Kion y Haruhi tenían un vínculo único de confianza. Kion confiaba tanto en Haruhi que pensaba que ella terminaría por aceptar la derrota, y a su vez Haruhi confiaba tanto en Kion que pensaba que junto a él no serían capaces de perder. Así fue como durante una semana la Brigada SOS entrenó para saber cómo debían usar el juego. Lamentablemente eran muy malos y en cada ocasión perdían contra la computadora, sobre todo por las estrategias de Suzumiya. Finalmente el día del duelo llegó y a duras penas estaban sobreviviendo, y esto gracias a Nagato, que había logrado contener algunos ataques, sin embargo la derrota parecía inminente. Esto hasta que la silenciosa Alien logró descubrir que el club de informática estaba haciendo trampa, por lo que con permiso de Kion logró equilibrar el juego, quitándole la ventaja a sus enemigos, y así finalmente logrando derrotarlos. Así fue como la Brigada SOS derrotó la sociedad para el estudio de la informática. Su presidente estaba sorprendido por cómo Nagato fue capaz de reescribir el código del juego a mitad de la partida, y la invitó a unirse al club de informática, cosa que desde luego molestó mucho a Haruhi, pero Kion intervino, ya que había notado que Nagato disfrutaba jugar con las computadoras, por lo que Yuki aceptó ir de vez en cuando al club de informática. Este capítulo nos muestra una de las aventuras de la Brigada SOS. En esta ocasión dejamos atrás los poderes sobre humanos, y simplemente vemos una partida de videojuegos, vemos la evolución de Nagato, y cómo descubre un nuevo pasatiempo, además de leer, disfrutando mucho de usar la computadora y jugar videojuegos, incluso dando la impresión de que en verdad deseaba ganar. Sin lugar a dudas, Nagato es la estrella en este capítulo. Por si fuera poco y ya en los terrenos de la animación, nos regalan escenas geniales de batallas espaciales y diseños únicos de los personajes, que hacen de esta una aventura única. Y pese a ser un capítulo de la primera temporada, es el último cronológicamente hablando que adapta las novelas de Nagaru Tanigawa, aunque claro, aún nos falta un capítulo más que fue escrito especialmente para el anime, y del cual hablaremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!